Hola, ¿cómo están amigos de Irizum México? ¿Estás pensando en tener un Eribebé en esta Navidad? Este video te va a interesar Hemos estado recibiendo muchos mensajes preguntándonos si tenemos una promoción especial para estas épocas navideñas o incluso si tenemos algunas recomendaciones así que en este video te vamos a dar algunos consejos y el consejo número uno es que si deseas regalarle a alguna persona un Eribebé o incluso cualquier mascota ya sea un perrito, un gatito, un conejo, cualquier ser vivo es muy importante que sepas o te asesores si esa persona realmente puede tener una mascota por ejemplo, si vas a regalarla a un amigo puedes consultar con sus hermanos o sus papás si realmente una mascota es un buen regalo para esta persona debido a que es un ser vivo que va a depender completamente de ellos así que es una decisión muy importante por otra parte, si la mascota es para un niño es muy importante que te asegures que pueda haber un tutor un mayor de edad, un adulto que pueda ayudarle a cubrir todas sus necesidades ya sean económicas y también de vigilancia pues seguramente ocupará ayuda de una persona y esta tiene que estar disponible para la mascota considerando estas dos pequeñas premisas porque como sabes, en Erizo México queremos que los Eribebés tengan la mejor calidad de vida no queremos que vaya a las manos a las cuales no estén preparadas o no completamente te queremos dar algunos consejos si es que tú sí cumples todas estas recomendaciones el consejo número uno es realizar un apartado como sabes, los Eribebés son una mascota que no están pues en muchas cantidades y si te gustaría recibirlo o regalarlo a una personita muy especial en estas épocas navideñas el mejor consejo es que lo puedas apartar el apartado es muy sencillo puedes realizarlo con 400 pesos y además en Erizo México te vamos a dar un regalo tú decides, puede ser un refugio o puede ser una placa térmica este regalo es simplemente por apartarlo ¿qué pasa cuando tú lo apartas? tú decides si por ejemplo quieres tener un Eribebés machito, sal y pimienta para el 25 de diciembre nos aseguramos tener disponible ese Eribebés para ti pues como sabes, recibimos muchos mensajes de personas interesadas y no queremos que tú te quedes sin tu Eribebés el segundo punto que quiero tocar es para informarte que tenemos una logística preparada y conectada directamente con los Reyes Magos y con Santa Claus si tú estás pensando en agregar un Eribebés a tu cartita o a tu lista de solicitudes de regalos para estas épocas es muy importante que sepas que tenemos un convenio con estas dos grandes celebridades Santa Claus y los Reyes Magos pero ¿cómo lo hacemos? únicamente debes asegurarte de poner en tu cartita que deseas tener un Eribebés o productos para tu Eribebés de eristumexico.com nosotros nos vamos a encargar de coordinarnos con estas dos grandes celebridades para hacerte llegar tu regalo de forma muy especial que puede ser de dos distintas formas la primera forma es con el producto como tal o el Eribebés directamente a tus manos vamos a asegurarnos de hacerlo llegar hasta tu casita para esa temporada especial pero si tú quieres cogerlo o tú quieres tomar la última decisión podemos hacerte llegar un vale el cual tú podrás canjear posteriormente directamente en nuestra tienda y por otro lado si tú quieres regalarle un Eribebés a una persona muy especial porque tengo que decirlo en esas épocas recibimos muchos mensajes de enamorados, de novios, de la novia de papás que le quieren dar también a sus hijos o a sus esposas o a sus esposos o a sus amigos recibimos muchos mensajes y nos interesa mucho poderlos ayudar a que puedan dar esa gran sorpresa de hecho nos han etiquetado en redes sociales incluso cuando le están entregando en fiestas a sus Eribebés, a sus seres queridos así que queremos ayudarte si también este es tu caso también puedes mandarnos un mensajito y te vamos a agregar un regalo muy especial también para esa persona de nuestra parte porque queremos que tengas la mejor experiencia dejando de lado estos puntos es muy importante que sepas que tener una mascota es una gran responsabilidad y en el Eribebés y en el Eribebés queremos que tu Eribebés tenga la mejor calidad de vida así que te invito a que previamente revises todos los videos que tenemos en nuestro canal para asegurarte que tu Eribebés pueda cumplir todas las condiciones para que tenga una buena vida como sabes es una mascota increíble en este momento yo tengo un Eribebés sal y pimienta macho ¿por qué lo menciono? en muchas ocasiones se acercan con nosotros y no saben qué color elegir puedes contar con un asesor para que responda todas tus dudas puedes preguntarnos desde la selección del color el género o incluso qué accesorios agregar a tu pedido y con mucho gusto te estaremos ayudando que debo hacer y quiero empezar a aportar a mi hijo y mi género me da miedo que algo pueda pasar hola ¿cómo estás? es muy importante que sepas que los hurones pueden tener una tendencia a ser un poco cazadores los hurones fueron creados para atacar a conejos en madrigueras en las épocas antiguas así que tiene una tendencia a ser una mascota que puede ser dominante con mascotas más pequeñas lo que te recomendamos es hacerlo con muchísimas pues contenciones me refiero a tener una persona para contener al hurón y otra persona para contener al heri bebé de tal forma que puedan reaccionar de forma rápida en caso de que algo suceda no son mascotas que puedan estar conviviendo de forma normal y mucho menos de forma aislada sin alguna supervisión así que te recomendamos que si quieres juntarlos lo hagamos con estas recomendaciones pero de preferencia no realizarlos si a ti te gustaría que respondiéramos una duda en los siguientes videos puedes dejarnos un comentario y con mucho gusto las estaremos revisando en los siguientes videos también recuerda que hacemos likes los días sábados así que puedes unirte son más o menos a la una o dos de la tarde así que puedes conectarte y estar pendiente no olvides suscribirte a nuestro canal es gratis puedes hacerlo en la parte de abajo hay un botoncito para que puedas realizarlo no olvides darle me gusta dejarnos un comentario y visitar nuestra tienda en línea erizummexico.com así que nos vemos en el siguiente video mi nombre es Alex Serrano y este es un Eribebe sal y pimienta chau